Hola, soy Agustada King y soy condesa de Lovelace. Bueno, yo nací el 15 de agosto de 1984 y me podéis conocer como Ada King o Ada Lovelace, como queráis conocer mejor. Soy una científica y también matemática. Me dediqué la mayor parte de mi vida a las matemáticas y a la ciencia. Y estudié en la Universidad de Londres. Me encontraron un cáncer de útero y me tuve que dar de baja. Y ya pues tuve que dejar de lo que era mi carrera como científica. Aunque a mí eso no me gustaba porque me aburrían mucho en mi casa. Yo a mí me gustaba seguir haciendo cosas y todo. Pues me quedaba en mi casa y seguía estudiando matemáticas, ciencia, investigando. Pero llegó un punto que me gustaba, quería ya salir de mi casa. Así que decidí ir a ver carreras de caballo. Pero como me aburro de todo muy rápido, también me aburrí de ver las carreras de caballo. Y decidí hacer una fórmula para adivinar qué caballo iba a ganar, ya que siempre apostaba. Y como casi siempre perdía el dinero, pues dije, bueno, hago una fórmula para saber qué caballo gana. Esa fórmula consistía en empezar, medir y ver la fuerza que tenía el caballo. Y así se lo hacía a todos. Como tenía Pase B, porque mis padres manejaban mucho dinero, podía entrar, ver los caballos y hacía la fórmula. Así que gané casi todas las apuestas que hice como carrera de caballo. También tuve tres hijos, Ana, Brighton y Ralph. Y pues también les dediqué mucho tiempo, aunque mi padre me abandonó. Pero bueno, eso es lo de menos. Yo soy Diane Fosse y nací el 16 de enero de 1932 en San Francisco. Yo fui una zoologa y una científica famosa y me mudé a África donde observé y estudié con los monos. Finalmente yo morí en una cabana en África por un homicidio. Yo soy Maye Jameson, tengo 61 años y soy física, ingeniera y astronauta. Y fui la primera mujer afroamericana que llevo al espacio. Hola, yo soy Maye Jameson, soy de California. Soy escritora, actriz y neuróloga. Empecé mi carrera en la Universidad del Neuróloga de la UCLA y la terminé en el 2007. A mis 42 años tengo dos hijos y trabajo en la serie de Epipanción. Yo soy de changer. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias por ver el video.